Buenas tardes a todos. Bienvenidos al EpiTalk. ¿Por qué elegir un sistema de alta eficiencia HES? Un tema que es bastante llamativo, ya que es la tendencia al futuro de los motores superhíbridos. Entonces, para comenzar, ¿qué es un sistema de alta eficiencia o HES? Que es alta eficiencia, sistema de alta eficiencia en inglés. Entonces, como tal, es lo último que sale ahorita en tecnología de bombeo y se caracteriza porque tenemos una eficiencia mejorada. En este caso, estamos hablando de que tenemos de entre 8 a 13% de una eficiencia mejorada versus nuestros motores convencionales. O sea, los motores Franklin de toda la vida subieron de entre 8 a 13% de eficiencia con nuestra nueva versión. Y lo interesante de esto, el que sean más eficientes, es que también se ve implicado en el tema de que hay un ahorro energético de hasta un 20% versus la oferta convencional. Y pues lo interesante de esto es que el sistema se paga solo, o sea, este ahorro que yo tengo de energía, hace que el equipo se pague solo o tenga un payback de menos de dos años. Y, por lo general, estos sistemas se venden en solución completa. Ya les explicaremos ahorita por qué los motores de alta eficiencia los llamamos acá sistemas de alta eficiencia. Y es precisamente porque solamente se pueden comercializar como sistemas. Esto debido a que, aparte del motor, vamos a ver que requerimos que el variador tenga una serie de características especiales. Y además, cuando trabajo con variadores, pues el respectivo filtro de salida. Está disponible en gamas que van desde 5 hasta los 200 caballos. Entonces, prácticamente todas las potencias comerciales de baja tensión tenemos disponibles. Y lo interesante también es que tiene distintas ofertas constructivas. El estándar viene en 304, el motor, pero también lo podemos construir, por ejemplo, para aplicaciones mineras, aplicaciones donde tengo aguas ácidas, en 316 o incluso en 904L. Antes de comenzar, ¿qué es un sistema de alta eficiencia? Entonces, ahí podemos ver en el gráfico de mano izquierda. Ahí señalo con el puntero. Donde tengo una entrada y una salida. Entonces, la relación que hay entre lo que sale, de que el 100% de lo que entra sale, sería relativamente un sistema 100% eficiente. Pero, pues, desafortunadamente esto no ocurre, ¿verdad? Aquí la idea es que la relación sea la más cercana. O sea, que prácticamente del 100% de lo que yo induzca, lo ideal sería que fuera casi un 100% entregado en energía mecánica para poder mover una bomba, ¿verdad? Pero, obviamente, hay una serie de pérdidas, entre ellas fricción, calor y otras que suceden dentro de los motores, que hacen que entre más pérdidas haya dentro del motor, a la hora de la verdad, en la punta del eje del motor, solamente le entregue un porcentaje del 100% que le induzco. Entonces, la idea es que al hacerlo más eficientes, voy a disminuir las pérdidas. Entonces, en física, es una relación, como acabamos de comentar, entre un proceso de dispositivo, ejemplo, una máquina, entre energía útil y la energía suministrada. Entonces, una cosa es la que entrega el equipo, la útil, y otra cosa es la que yo le suministro, la que yo induzco en el caso motor eléctrico, para que pueda entregar energía útil. Y esta relación, entonces, ahí la podemos ver, útil sobre suministrada. Y, como comentábamos, la idea es que la útil fuera casi que la misma de la suministrada para decir que es un sistema 100% eficiente. Entonces, para que ustedes lo vean, en el mundo de los motores, la eficiencia típica, por ejemplo, un motor diésel, o un motor de combustible, por ejemplo, de gasolina, o ciclo auto, está entre el 20 y el 30%. Entonces, por ejemplo, lo que utilizamos en los autos convencionales, si bien nos da el pavor de que sean portátiles los equipos, los motores, pues, son realmente ineficientes, ¿verdad? O sea, el 100% que yo consumo en el combustible, solamente el 20, 30% es entregado en energía mecánica para mover el carro, ¿no? Ya si hablamos, por ejemplo, de un diésel, un petrolero, estamos hablando que ya entre un 30, 35%, sin embargo, todavía siguen siendo motores muy ineficientes. Ya si nos vamos a la parte eléctrica, nos vamos a dar cuenta que los estándares, por ejemplo, un motor estacionario, que es típicamente donde yo conozco las eficiencias, ya hablando del estándar IE1, IE2, IE3, e incluso ya hay estándares más altos como el IE4, IE5, pero los que conocemos en esta región son normalmente IE2, IE3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos hablando que un IE2 entre 79, 89% en potencias pequeñas, en 80, 91% en IE3, y ya potencias más grandes puede llegar a subir hasta incluso en un IE2, 88, 94% y un IE3 Premium, 91, 96%. Entonces, se caracteriza porque los motores eléctricos son bastante eficientes, ¿verdad? Por eso es que, pues, la tendencia a futuro también es que los carros eléctricos, pues, tienen esta mejora de que son más eficientes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Hay un tema con los motores sumergibles, ¿verdad? ¿Qué pasa? En otras charlas comentaba Sebastián, por ejemplo, en el tema constructivo, ¿por qué los motores, para que puedan pasar por un casing o por un diámetro, tienen una construcción muy diferente a los motores estacionarios, a los que típicamente conocemos? Y, obviamente, por sus características alargadas, para poder pasar en un casing o pozo tubular, hacen que el motor sea más ineficiente, que tenga un eje más largo, que necesite más puntos de apoyo, y, por ende, la distribución del campo magnético sea menor, ya que es un motor alargado, no es tan denso el campo magnético como sí lo es en un motor estacionario, y donde la punta del eje o el torque que entrega la punta del eje es realmente corto, ¿verdad? Entonces, si nos vamos nosotros a mirar por diámetros, lo clasificamos, un motor pequeño, uno de 4 pulgadas, está rondando el 62, 78%, uno de 6, 76, 83, ya motores grandes de 8, 10, 12, estamos hablando que entre el 83, hasta en el mejor de los casos, 90%, pero entonces, vemos que aún así, los motores más grandes Franklin todavía están lejos de un IE2, por ejemplo, estacionario. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos ahora para que un motor sumergible, que si bien es eléctrico, asíncrono, como cualquier motor convencional, pueda compensar ese tema de que todavía sigue siendo ineficiente versus los motores estacionarios convencionales? ¿Ya? Entonces, la conclusión de todo esto es que un sistema aplicado en bombas, en este caso, con motor sumergible para poso tubular, lo ideal es que del 100% de la electricidad que yo le induzco, pues, el 100% sea entregada en energía mecánica y haya la menor cantidad de pérdidas posibles, en el caso, por ejemplo, de calor, ¿no? Ahí está un diagrama de lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Lo ideal sería que fuera equivalente la conversión de la energía. Entonces, ahí podemos ver en este diagrama, podemos ver como a mano derecha, normalmente la conocemos como un P1 o la potencia inducida, que es la que normalmente me cobra la electrificadora y el P2, que es la que realmente entrega en la punta del eje y es con la cual nominalmente se compra un motor, ¿verdad? Cuando yo compro un motor de 50, un motor de 100 caballos, esos 100 caballos, esos 50 caballos, son el P2 en la punta del eje, no son realmente los que consume eléctricamente. Los que, si yo quiero saber cuánto consume eléctricamente en potencia ese motor, ya yo tengo que ver la eficiencia, ¿ya? Entonces, entre más baja la eficiencia, más grande va a ser la potencia que yo necesito inducir en el motor para poder compensar la pérdida. En cambio, si yo tengo un motor teóricamente 100% eficiente, casi que la electricidad se baja al mínimo común al quedar al mismo nivel de la potencia mecánica en la punta del eje. Entonces, eso es lo que llamamos eficiencia. Entonces, para recordar, en temas eléctricos, normalmente, ¿cómo calculábamos la potencia eléctrica o la que induce el motor? Entonces, en el caso, por ejemplo, de motores monofásicos, estamos hablando de el voltaje por la corriente, por la ecuación de FI, sobre 1000, para pasarlo a kilowatts, y esto, pues, como comentamos, en motores monofásicos. Ya en trifásico, es exactamente lo mismo por raíz de 3, y si yo quiero sacar la relación en el caso de la potencia de la punta del eje, entonces, quiere decir que la potencia de la punta del eje es igual a la potencia inducida por la eficiencia. ¿Ya? Entonces, si yo quiero decir, oye, mira, este motor, por ejemplo, yo quiero despejar P1, saber cuánto consume eléctricamente, pues, lo que yo hago simplemente es pasar la eficiencia acá a dividir y agarro este motor de 50 caballos, lo divido en la eficiencia del motor y eso me va a dar lo que realmente induce el motor. ¿Ya? Entonces, recordemos que es P1 el que nos cobra la electrificadora, no P2. Entonces, ojo, no es lo mismo un motor de 50 caballos estacionario que, por ejemplo, un motor de 50 caballos es sumergible. Incluso también a la hora de seleccionar el tablero para seleccionar el variador, para seleccionar las protecciones, hay que tener mucho cuidado porque mucha gente suele usar, por ejemplo, la potencia como tal, la nominal de la punta del eje, cuando, por ejemplo, normalmente el parámetro es más enfocado al consumo y eso ya viene del tema de inducción. Entonces, por ejemplo, ahí vemos el típico caso, por ejemplo, un motor de 50 caballos, 380, 50 hertz, vemos que si bien entrega, pasándola a kilowatts a sus caballos, 37 kilowatts en la punta del eje, realmente, este motor con un 83% de eficiencia, a la hora de la verdad, va a demandar, eléctricamente hablando, 45 kilowatts, acá está en watts, entonces, dividido en mil, 45. Entonces, imagínense, necesito inducir 45 kilowatts eléctricos para que, teniendo en cuenta las pérdidas y todo, entreguen la punta del eje los 37 kilowatts efectivos y mover una bomba que demanda en la punta del eje 37 kilowatts, ¿ya? Pero recordemos que P1 es la que nos cobran, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entran los motores de la nueva generación a intervenir y ver cómo con esta mejora yo ahorro, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los motores de imágenes permanentes o conocidos como PMM, Permanent Magnet Motor? Entonces, son motores que, a diferencia de los motores asíncronos convencionales de los jaula ardilla, que son los que típicamente conocemos, estos ya no necesitan inducir, por ejemplo, en el rotor un campo magnético extra para cortocircuitar el motor y producir un torque que haga girar el rotor. A diferencia de estos, lo que yo hago es reemplazar este elemento inductivo por imanes, ¿ya? La ventaja de usar los imanes es que sabemos que su campo magnético, dependiendo, obviamente, del tipo de imán, es permanente. Entonces, este campo magnético al entrar dentro de otro campo magnético, en el caso, por ejemplo, un inducido del estator hace que en el choque, o sea, al entrar en inducción, este campo repele el otro campo magnético y va a producir automáticamente un torque. Y la otra ventaja es que no hay una desincronización, por eso es un motor sincrónico, lo cual, vamos a ver que permite trabajar a 3,600 RPM en 60 Hz o 3,000 RPM en 50 Hz. Entonces, no hay pérdidas, ese famoso slip deslizamiento desaparece. Entonces, ahí estaba lo que comentábamos, entonces, interesante esto, elimino el bobinado en el rotor, que recuerden que necesitamos esas famosas barritas de aluminio o barras de cobre para inducir el rotor y esto hace que también, aparte de disminuir esta pérdida, me quita esta pérdida extra del inducido, también se reduce la inercia y las pérdidas energéticas y obviamente se ve traducido en un mayor rendimiento. Entonces, como les comento, a diferencia de un motor asíncrono convencional, pues no tiene pérdidas, no hay un deslizamiento. Hay muchos tipos de imanes, ¿no? Pero, por lo general, los motores utilizan el imán de neodimio. El neodimio, una de las famosas llamadas tierras raras, es un imán bastante interesante porque tiene una alta densidad de campo magnético, o sea, su campo magnético es bastante intenso, no se deteriora fácilmente con el factor de temperatura y tiene una alta relación torque-inercia. Esto se traduce en menos volumen y menos peso en el motor. Entonces, también lo interesante es que no es un imán muy pesado, ¿sí? Que representa una masa para el rotor y además de eso, mantiene un campo magnético permanente, no se deteriora a través del tiempo y la temperatura hasta cierto límite, que obviamente está más allá de lo que típicamente trabajamos en un motor convencional, no se deteriora. Entonces, por eso es que típicamente utilizamos el neodimio como imán en el rotor. Y como comentábamos, al no haber deslizamiento, pues, gira a la misma frecuencia del inducido, o sea, si yo le induzco al estator 50 Hz, ¿sí? O sea, en este caso 3000 RPM sin deslizamiento, exactamente el rotor va a girar a la misma frecuencia del inducido del estator. Y si yo lo conecto a 60 Hz, pues va a girar a 3600 RPM reales, o sea, la frecuencia que hay inducido, y va a girar a 3600 RPM el rotor. Entonces, ahí vemos la fórmula típica con la que yo calculo las RPM. Entonces, en este caso, al no haber un deslizamiento, pues, obtengo 3000 RPM a 50 Hz o 3660 Hz. Ahora, si lo vemos ahora en nuestros famosos nuevos motores sumergibles sincrónicos, ahí está, 3000, 3600 RPM, 50, 60 Hz para los dos mercados que manejamos. Y lo interesante de esto es que nosotros cuando diseñamos bombas, típicamente lo hacemos, por ejemplo, en bombas de pozo tubular, normalmente usando motores de dos polos, ¿verdad? Entonces, por lo general, las bombas se diseñan para trabajar entre 3450 a 3525 RPM a 60 Hz y aproximadamente entre 2850 a 2900 RPM a 50 Hz, ¿verdad? Entonces, siempre por lo general, la bomba, el punto hidráulico, el duty point, lo seleccionamos considerando la pérdida de los motores convencionales, ¿verdad? Pero ahora lo interesante es que si yo voy a poner un motor que gira a las 6 RPM, en este caso, 3000 a 50 Hz o a 3600 a 60 Hz, la misma bomba que yo diseñé para trabajar con menos RPM va a girar más rápido y sabemos, obviamente, por leyes de afinidad, qué sucede cuando yo incremento la velocidad de una bomba, entonces, se incrementa el caudal, se incrementa la altura o la presión dinámica total al cuadrado y la potencia en la punta del eje al cubo, entonces dirán, ok, bueno, se incrementa la potencia al cubo, entonces, ¿qué tiene que ver eso con el tema de ahorro? Sí, nos vamos a dar cuenta que estos motores, aún así, trabajando a 3600, la bomba, o sea, demandando la potencia al cubo un poco más versus lo convencional, aún así, el consumo energético es todavía más bajo que el del motor convencional trabajando a RPM normales, es decir, que si aún yo quisiera bajarle ligeramente la frecuencia, por ejemplo, usando un variador de velocidad y ponerlo a trabajar a las mismas RPM a las que trabaja un motor convencional, todavía voy a obtener más ahorro energético, entonces, es muy interesante cómo esta mejora del rotor de imanes puede lograr, este simple cambio puede lograr una mejora de desempeño tan importante. Ahí puedo ver si yo hago un corte transversal cómo se ve el motor, si ustedes se dan cuenta a diferencia de cualquier motor Franklin, no tiene ninguna diferencia en la parte mecánica, en la parte de los cojinetes, en la parte de las chumaceras, de los rodamientos, en la parte del sello mecánico, en la parte del diafragma, en la parte mecánica como tal, no hay ningún cambio, es decir, totalmente compatible con el motor stand. Pero la gran mejora, pues dijimos, o el cambio está en el rotor, ¿verdad? Ahora ya se ve de la siguiente manera, no se ve como típicamente lo vemos con barras de cobre, ¿no? Sino que ahora sí son láminas ferromagnéticas de imanes de neoyimio y ahí puedo verlo de corte transversal el diseño que tiene. Entonces, muchas láminas de estas, las que se encuentra que tiene la mejor relación para producir campo magnético. Y lo interesante es que ahora tenemos una mejora de entre 8 a 13% de eficiencia versus el convencional. Y otra cosa muy interesante también en tema técnico es que fuera la mejora en las RPMs, en el consumo y todo esto al yo quitarme la pérdida que hay en el rotor también sabemos que toda pérdida implica calor en los motores. Entonces, yo al eliminar la pérdida de inducción del rotor ahora tengo menos calor versus todo el calor general que produce el motor típicamente asíncrono el convencional. Entonces, lo interesante es que al tener una pérdida menos trabaja más frío. O sea, trabaja mucho más frío y por ende sabemos que uno de los grandes enemigos o que reducen la vida de los motores sumergibles es el tema de calor, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos la ventaja que al tener una pérdida menos, en este caso inducir el rotor, pues trabaja más frío y pues obviamente lo hace más liviano y compacto. Entonces, hay una cosa aquí que hay que tener en cuenta. Entonces, dicen, bueno, listo. Ahora, ¿cómo entra aquí el tema de por qué solamente se venden en sistemas y no en motores? Entonces, si bien es un motor convencional, es un motor en la parte mecánica, todo exactamente igual, tiene, aparte del rotor de imanes, tiene otro cambio y es que la bobina en la que yo induzco el estator no viene típicamente como la conocemos de dos polos, bobinado en dos polos. Ojo, no quiere decir que no trabaje con motor de dos polos. Aquí la diferencia es que el estator ahora viene bobinado en cuatro polos. Ya, entonces, si yo tengo la oportunidad de desarmar ese motor, voy a encontrar que el bobinado que está dentro del estator está bobinado en cuatro polos, no en dos como siempre lo conocemos. Entonces, esto dirán, ok, pero si está bobinado en cuatro polos, el motor no debería trabajar a 1700, 1800 RPM, ¿verdad? Y la respuesta es, sí, es correcto, siempre y cuando yo le induzca 60 Hz, ¿verdad? Pero si yo le induzco el doble de frecuencia, entonces, a pesar de que esté bobinado en cuatro polos, si yo le induzco 100 Hz en vez de 50 o 120 Hz en vez de 60, voy a lograr que gire al doble de RPM que giraría con la frecuencia de red convencional y poder alcanzar estos rendimientos de 3000 RPM a 50 Hz y 3600 a 60 Hz. ¿Ya? Entonces, por eso es que requerimos un variador especial, porque necesitamos un variador que aparte de ser variador como tal, me permita en la salida, en el output, sacar 100 Hz en vez de 50 o 120 en el caso de 60 Hz. Precisamente por esta característica de poder alcanzar a estas RPMs con este bobinado y llegar a eficiencias arriba del 90 hasta 94% a plena carga. Entonces, es bien interesante en este caso y por eso es que he requerido un variador especial para que trabajen estos motores. Por eso hablamos de sistemas de alta eficiencia y no motores como tal. Gama de potencias por modelo mayor a configuración de bombas. Otra cosa muy interesante es que el rendimiento de los motores es tan alto que en algunos casos encontramos que el consumo energético de un solo motor trabajando al 100%, al 75% o un poco menos de carga, casi que el performance y el consumo cubre gamas estándar convencionales. Entonces, por ejemplo, manejamos gama de 5, 10, 12, 15, 17, 25, 30, 40 y 50 caballos. Entonces, ustedes se dan cuenta, un modelo cubre un rango, un modelo cubre un rango, un modelo cubre un rango de potencias. ¿Por qué? Porque aquí lo interesante es que en vez de tener yo en stock motores de 30, 40, 50, 60, ahora solamente tengo yo uno que me cubra el de 30, 40 y uno, por ejemplo, de 50. En vez de tener yo tres modelos diferentes, ahora pues lo cubro con dos. O por ejemplo, motores grandes, solamente manejamos tres modelos, 60, 100 caballos, 100, 135 y 135, 200. Entonces, en vez de tener un motor de 60, uno de 75, uno de 100, uno de 125, uno de 150 y así, todos los motores en inventario ahora me van a quedar solamente un par de estos, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que si ustedes ven el consumo a diferentes cargas, o sea, al 100, al 75, al 80%, casi que cubre toda esa gama con el mismo modelo de motor. Entonces, eso trae cosa bien interesante de los sistemas de alta eficiencia. Me reducen el inventario. Y bueno, aquí podemos verlo de manera interna cómo se ven. Si ustedes dan cuenta es todo convencional. Vemos ahí el bobinado interesante que también los motores son rebobinables, alambre P2PA. Entonces, en el caso de una reparación es exactamente lo mismo. Lo único raro en el tema de cuando yo lo desarme o quiera hacer una reparación, pues va a ser el rotor. Pero sabemos que en la gran mayoría de los casos, cuando un motor sumergible, por ejemplo, tiene una avería o necesitas un reemplazo por desgaste, pues por la realidad siempre reemplazas o partes mecánicas o, por ejemplo, en el caso de un tema eléctrico, casi siempre se va a hacer el estator, ¿verdad? Que es el 50% aproximadamente del costo del motor. En cambio, el rotor es la parte que rara vez más falla en motores. ¿Cuándo puede fallear exclusivamente el rotor? Por ejemplo, no sé, por abrasión extrema por arena en la punta del dentado al eje o, por ejemplo, un golpe ariete. Pero son condiciones que por lo general nosotros siempre controlamos, ¿verdad? En cambio, temas de desgaste y de mantenimiento del motor, el rotor, pues no tiene que ver en la gran mayoría de los carlos. Entonces, también para la gente del servicio, pues no es una tecnología que no pueda yo conseguir repuestos ni pueda conseguir servicio inmediato. Y, como les comentaba, donde dice ASM significa motor asíncrono convencional, ahí podemos ver las pérdidas que tiene. Entonces, de lo que yo le induzco, estas van para el estator, esta va de magnetización, esta de fricción y esta del rotor. Entonces, con los motores de alta eficiencia desaparecí, esta, ¿verdad? Entonces, vea, al tener toda esta cantidad de pérdidas, ahora solamente tengo estas. Eso es lo interesante de haber quitado esa pérdida en la inducción del rotor. Y, pues, obviamente se ve reflejado en menos caro. Si lo veo ahora por gamas, ahí podemos ver un comparativo entre los motores convencionales y cómo incrementa en puntos porcentuales la nueva gama de motores de alta eficiencia. Entonces, si yo me doy cuenta y veo aquí en mi escala de potencias, puedo ver que mientras mantienen las potencias, como comentábamos, por ejemplo, en 6 pulgadas, alrededor del 80, 85%, puedo ver que versus sus motores ahorita equivalentes están, por lo general, siempre arriba del 90%, entonces, entre 8 a 13 puntos porcentuales de incremento de eficiencia. y si yo lo veo en potencias más grandes, mientras normalmente estábamos por arriba del 85, en el mejor de los casos, 90%, vemos que aquí de entrada nunca baja en 90%, entonces, por lo general siempre está por arriba del 93, 94%, toda la gama de motores de 8 pulgadas de alta eficiencia. vamos a ver un ejemplo, entonces, tenemos la siguiente bomba, digamos, seleccione una bomba 30 CDR, 14 tapas para motor de 25 HP a 50 Hz, entonces, ¿qué esperaría yo si selecciono esta bomba y la pongo a trabajar? Aquí veo dos comparativos, seleccione el puntero, ¿qué pasa si la pongo a trabajar a 2,900 RPM, que es la curva que está de color plomo, de color gris, la que estoy viendo acá, ¿verdad? Este sería el desempeño esperado y con el cual yo seleccionaría su respectivo motor de 25 HP 380, 50 Hz, ¿verdad? Pero, si yo, en vez de eso de ponerle un motor convencional que gire a 2,900 RPM, le pongo uno que gira a 3,000 RPM como nuestro motor de alta eficiencia, pues, la bomba no se va a comportar así, ¿verdad? Sino que ahora se va a comportar así, por leyes de afinidad, veo como se incrementa la curva y si yo, por ejemplo, la había seleccionado para que a 160 metros, me dé aproximadamente 25 metros cúbicos hora, pues ahora para esa misma altura ya me va a entregar más agua, ¿verdad? Ahora va a ser acá, llevándola aquí por leyes de afinidad, entonces un poquito más de presión y ya estoy entregando 27 metros cúbicos de agua y con el mismo motor de 25 caballos. Es lo interesante porque sabemos que aún así trabaja a 3600 RPM y se incrementa la potencia del cubo en la curva del sistema, igual el consumo sigue siendo más bajo que el de un motor de 25 caballos y si yo agarrara, ahí podemos ver, si yo bajara a 96,6 hertz, o sea, está sin hertz, ¿verdad? en el variador de velocidad, yo le bajo ligeramente a 96,6 a mi motor, va a quedar girando a 2900 RPM y prácticamente es la misma curva que tiene el motor asíncrono a 50 hertz 2900. Entonces, imagínese, aún bajando en la frecuencia voy a obtener con el mismo performance de la bomba aún todavía más ahorro energético. Ahora, como comentábamos en el variador de velocidad es específico y especial en cuanto a que para trabajar con un motor permanent magnet o imán permanente necesita operar y con un output de 100 hertz a 3000 RPM o 120 hertz a 3600. Por lo general, viene con un grado IP, IP21, IP66, por ejemplo, si lo quiero trabajar de opción solar. También vamos a ver algo muy interesante ahora cuando lo pongo con opción solar y también el mismo caso para la versión de 8 pulgadas. Bueno, aquí lo interesante es que esta presentación está para lo que es disponible hasta 8 pulgadas, pero ahora recientemente en Europa, que es donde fabricamos estos motores, ya llegamos a 10 pulgadas de motores, incluso ya estamos hablando de motores de 335 caballos, ya tengo disponibles para tecnología de imanes permanentes, pero bueno, comercialmente en este momento vamos a ver 6 y 8 pulgadas, pero si desean 10 pulgadas ya podemos empezar a ofrecer. Ahí están las dos versiones de variador, típicamente utilizamos el famoso Bacom, que sabemos que es un controlador convencional, que obviamente nos provee un externo, pero que venga con la posibilidad de meterle nuestro software, el software sí es nuestro, para poder trabajar un motor a 100, 120 Hz, que sabemos por qué tiene que ser al doble frecuencia, dado que los motores vienen bobinados en 4 pulgadas, y para llegar a esas eficiencias superiores a 90%. La eficiencia del controlador está por arriba del 97%, y lo interesante es que también el software que le introducimos al variador, o llamado Wizard, es muy fácil de programar, entonces básicamente vamos a ver más adelante, simplemente con parámetros muy sencillos que yo conozco en la instalación, yo puedo poner a andar el motor, no requiere un parámetro raro ni un especialista para programarlo en esto que no lo haya hecho antes con variables convencionales. Además de eso, también incluye dos entradas analógicas, seis entradas digitales, y también salidas de relé, y también yo lo puedo conectar a través de puerto Modbus RS485 para hacerle telemetría, entonces también yo puedo descargar una aplicación, o lo puedo conectar por ejemplo con un protocolo SCADA y hacer monitoreo del equipo. Entonces, como les comentaba, este es el famoso Wizard, o el software asistente de inicio, entonces me doy cuenta que yo simplemente acá, por ejemplo, arranco, se prende el variador y le dices, mira, ¿cuál es el duty point, la altura? Ah, mira, mi ADT o mi columna dinámica es 90 metros. Lo ingresas, listo. Luego te dice, oye, profundidad de la bomba. Ah, ok, la bomba está instalada a 50 metros a boca de pozo. Listo. El casing, ¿de qué diámetro es? Está aquí en milímetros, entonces póngale 300. Listo. La columna de agua, el espejo de agua, o sea, el nivel dinámico, la napa freática, ¿a cuánto se estabiliza? ¿Cuánto se baja? 10 metros. Ah, ok, la pones ahí. ¿Listo? Luego te dice, ¿cómo quieres trabajarlo? En modo manual, en modo con un caudalímetro, o con un sensor de presión, o con un transductor de presión, o, por último, opción solar, que ahí estamos a hablar de eso. Entonces, yo, dependiendo del modo en que lo quiera trabajar, si lo quiero trabajar automático, o trabajar con una señal de retroalimentación, en el caso de un transductor, o si lo quiero hacer, subir y bajar la frecuencia de manera manual, aquí es donde yo lo programo. O si lo quiero poner, a trabajar con una fuente de corriente directa, en este caso, cuando entra un arreglo fotovoltaico de paneles solares. ¿Ya? Y así de sencillo, se programa este variador de velocidad. No requiere nada especial. Ahí podemos ver, después se les pasará, el link de YouTube, donde está la programación paso a paso de lo que estamos viendo acá. Pero es muy sencilla, la verdad. Y por último, pues sabemos que todo variador de velocidad, por lo general, arriba de 380 volts, y cuando tienes ciertas distancias, mayores a 30 metros, siempre se recomienda poner un filtro de salida, ¿verdad? Al menos un filtro de VDT, o ya si hay mayores distancias, un filtro de ondas sinusoidales, por el tema del efecto de onda reflejada que generan los variadores de velocidad, y los armónicos que obviamente generan, ¿no? Entonces, este es nuestro filtro, este es el que va a limpiar, para que no lleguen esos picos de voltaje al motor, y se caliente el cable, el motor, y se detergirá más rápidamente el aislamiento. Entonces, como les digo, tenemos dos versiones, con filtro de VDT, o con filtro de ondas sinusoidales. La versión con filtro de VDT es recomendada cuando tienes distancias de cable no mayores a 120 metros. Pero, cuando tienes distancias mayores a 120 metros, ya obviamente lo recomendado es poner un filtro de ondas sinusoidales, y bueno, lo interesante es que vienen con dos grados de protección. IP00 si lo quiero poner dentro de un gabinete, o IP54 si lo quiero poner con el BACON 10X, que lo quiero trabajar, por ejemplo, al intemperie, que típicamente para opciones solares nos lo suelen pedir así. Y como comentábamos, tiene una frecuencia de entrada, ¿sí? Que sabemos que está a 50 a 60 Hz, pero en la salida, pues, genera entre 100 a 120 Hz para trabajar a plena carga del motor. La frecuencia con mutación es de 4 kHz, y bueno, ahí ya vemos qué típicamente vendemos en el paquete. El motor de alta eficiencia, el respectivo variador para que pueda sacar output 100 Hz para, en el caso de 50, o 120, en el caso de 60, y aparte, el filtro de salida de BDT o filtro de ondas sinusoidal para el tema de armónicos, ¿no? Ahora, si yo comparo, ustedes dirán, oiga, pero venga, yo típicamente compro el motor así, le pongo un soft starter o le pongo un variador de velocidad barato, ¿por qué yo debería comprar el sistema convencional ya con su variador y con todo incluido? Entonces, aquí vamos, antes de pasar a ese tema, vamos a ver un comparativo entre las opciones convencionales que tiene Franklin y el de alta eficiencia. Entonces, vamos a ver aquí a mano derecha lo que es la versión convencional del portafolio Franklin y a mano izquierda la opción nueva con motor de imanes permanentes. Entonces, el tipo de arrancador, bueno, sabemos que ese motor es convencional y todo lo puedo trabajar en arranque directo, en estrella triángulo, en el caso que tenga las seis líneas, arrancador suave, soft starter o con variador de velocidad cuando es un motor de partida directa, ¿no? o tres cargas. En este caso, el motor viene exclusivamente de partida directa, o sea, de OL, pero esto, pues obviamente como les comentaba, nos va a requerir para el tema de la conmutación y sacar la frecuencia de salida que me piden, que son 3000 RPM para el mercado de 50 Hz o 3600 para el de 60 Hz, requiere un variador especial. Opciones constructivas, 304, 316, entonces, bueno, exactamente igual. Rango de potencias también está muy similar. disponibilidad en High Temp, bueno, todavía no, pero ya sabemos que es una versión especial que tiene Franklin para trabajar en pozos de agua caliente, pero bueno, también se podría hasta 50 grados si utilizamos el alta eficiencia con su versión estándar que viene, que es P2PA, ¿no? Sin embargo, pues High Temp en encapsulado tenemos opciones hasta 90 grados, ¿no? En eficiencia, aquí es donde viene lo interesante. En 6 pulgadas, dijimos, nuestro portafolio convencional está rondando el 76 al 83% de eficiencia. Si yo lo comparo con la opción de alta eficiencia, subimos de 88 a 93, entonces, imagínense cuánto subió el rango de eficiencia. Luego, si yo me voy a los de 8, está entre 83 y 88 la convencional, aquí subimos a 92, 94, o sea, ya potencias muy grandes, no baja de 92% en plena carga. El rotor es de inducción tipo jaula de ardilla convencional, este es de imanes permanentes, como comentamos, al quitar yo estas barras inductivas de cobre o de aluminio por imanes de neodimio, pues ahora el campo magnético no tengo que inducirlo, no tengo que generarlo, sino que el mismo imán produce el campo magnético, ¿verdad? Sin necesidad de inducirlo con electricidad. El estator, por ejemplo, acá, que típicamente conocemos encapsulado, pero pues también tenemos versión rebobinable. Aquí, lo interesante es que, bueno, hasta hace poco eran todos totalmente rebobinables, pero ahora se estandarizó en 6 pulgadas encapsulado y en 8 y 10 pulgadas el rebobinable, pero igual todos los rebobinables vienen con alambre P2PA. Número de polos del conductor, o sea, como viene internamente bobinado, 2, en este viene en 4, como les comentaba, necesito inducir el doble frecuencia para que llegue a girar a 3,000, 3,600 RPM, ¿verdad? El deslizamiento, típicamente en un motor Franklin está rondando el 4%. Aquí, al no haber deslizamiento, al no haber desincronización entre el inducido y como gira el rotor, porque prácticamente entran en contacto al mismo tiempo, es de cero, por eso es que es sin pérdidas y gira a 3,000, 3,600 RPM. Sensor de temperatura integrado, sí, le puedo poner, por ejemplo, el famoso subtrol o el PT100, si quiero monitorear temperatura, tanto en el normal como en la alta eficiencia, lo puedo hacer. Sello mecánico, bueno, ustedes ya lo conocen, el Sandfighter para aplicaciones abrasivas donde tenemos pozos con arena y el cojinete tipo Kingsbury o hidrodinámico, que también, pues, en ambos casos es exactamente el mismo. Entonces, nos damos cuenta que en la parte mecánica constructivamente son exactamente el mismo motor, pero es ya, en el tema del inducido, en el tema del rotor, donde yo veo aquí los grandes cambios. En el inducido, en el estator, perdón, es en cómo se bobina, pero igual es estándar y en la parte del rotor, el cambio de las barras de cobre o las barras de aluminio, ahora por imanes permanentes. Ahí podemos ver entonces el comparativo de cómo se verían ambas opciones. Y por último, aquí viene lo más interesante, el payback. Entonces dirá, ok, ahora el sistema con el variador nuevo que saca la nueva frecuencia con el nuevo motor, por qué yo debería pagar de más versus la opción convencional. Entonces, aquí entra el famoso payback, ¿verdad? Entonces, voy a tener aquí la misma opción que seleccioné ahorita, la SR que seleccioné para motor. Ahora este va a ser para 50 caballos, 50 hertz. Entonces, ojo, estos precios son referenciales, ¿no? Obviamente son mucho menores, ¿no? Pero igual, la equivalencia o el escalamiento es prácticamente el mismo. Entonces, digamos que la bomba me cuesta X 3,450, el sistema de alta eficiencia 11,200 y el gabinete, como es una versión IP 00, le pongo un gabinetito 800 dólares, total 15,450 dólares. Ahora, yo agarro la opción convencional, la que siempre cotizo, entonces, por ejemplo, la misma bomba, tiene el mismo precio, 3,450, le pongo un motor, el más barato, que es el asíncrono, está 3,870 y le puedo poner un soft starter más barato con su gabinete, 2,200 dólares, total 9,500, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que aquí tenemos casi una diferencia de 16,000 dólares, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿por qué debería pagar tanto dinero de más versus una opción convencional que me sale más barata, ¿verdad? Pues recordemos que el costo de un producto como tal no termina en el costo de adquisición, ¿verdad? Porque también en la instalación y en la operación es donde está el resto de los costos. Se ha encontrado que viendo los sistemas en el mediano y largo plazo, el costo de adquisición, o sea, que estamos viendo acá, apenas resulta ser no más del 30% del costo del producto. Realmente, el 70% de lo demás está normalmente el 20% entre la instalación y mantenimiento y el más grande, el 50% operativo, o sea, de consumo. Entonces, ahí es donde los sistemas de alta eficiencia son más ahorrativos y mirándolo a mediano y largo plazo, más baratos que la opción convencional. Entonces, aquí voy a ver, recordemos, a ver, la eficiencia, este motor de 50 caballos a 50 Hz tiene eficiencia a plena carga del 83, la opción de alta eficiencia 90%. Entonces, imagínense, tenemos 7 puntos porcentuales arriba para el mismo motor de 50 caballos. La bomba tiene la misma eficiencia porque es la misma bomba, 78%, y digamos que obtuve que en mi zona el costo del kilowatt hora aproximadamente es de 0.15 dólares cada hora, o sea, por cada kilowatt del motor a cada hora 0.15 dólares. Entonces, voy a hacer aquí mi escalamiento, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí la cantidad de meses operativo y aquí el costo, ¿verdad? Entonces, arranquemos con los costos fijos. Entonces, el convencional que es la escala de color azul, claro, cuando yo lo compro, este es el costo inicial, ¿verdad? 9,520 dólares. Pero, si yo empiezo a sumar asimilando, por ejemplo, aquí está operando 24 horas, 7 días a la semana, de manera permanente, me doy cuenta que empieza a subir de esta manera sumando el costo fijo, o sea, el costo del producto de adquisición, más el costo variable, que es el costo operativo. Entonces, cuando yo me doy cuenta y lo empiezo a llevar mes a mes, mes a mes, mes a mes, al rato de 24 meses, que son dos meses exactamente, tengo que, sumando el costo de mi compra más lo que me gasté eléctricamente, son 126,557 dólares. Ahora, si yo me compro el alta eficiencia, ok, listo, pagué de más, ¿verdad? Ahora la pregunta del millones y la plata que yo pagué de más, ¿dónde la voy a recuperar? Mira, pues sencillo, si bien el costo de adquisición es más alto, vamos a ver que la tasa de crecimiento, o el rate, o la rata que le dicen, es mucho menor, la pendiente es mucho menor, ya que el costo operativo es mucho menor al ser más eficiente, consume menos energía y me doy cuenta que cada mes que está pasando se empieza a acercar a lo que yo pagué versus la opción, la convencional y que voy a encontrar que aproximadamente a los 16 meses de operación de ambos casos, el costo que yo pagué de mi opción más económica versus el alta eficiencia es prácticamente la misma, o sea, en menos de dos años prácticamente lo que yo pagué de ambos es exactamente la misma plata, el mismo dinero, pero ¿qué pasa? de ahí en adelante ya el alta eficiencia hace lo suyo, ¿verdad? entonces comienza a tener una tasa de crecimiento mucho menor y si yo lo llevo a dos años, a la hora de la verdad mi compra pensada a mínimo dos años me sale comprando el alta eficiencia tres mil dólares aproximadamente más barato, y si yo lo llevo a tres años porque sabemos que normalmente yo no invertí una electrobomba para dos años, pues si yo lo llevo a tres, a cinco años o más, si yo lo proyecto nomás a tres años voy a obtener un ahorro gigantesco, ¿verdad? ¿y qué pasa? aquí estoy asumiendo que esto es de 0.15 dólares sin crecer, pero ustedes saben ahorita por ejemplo la situación como está, los costos energéticos se dispararon, se dispararon enormemente, entonces ahora el retorno a la inversión con tasas eléctricas más altas va a ser que esta tasa sea más pendiente, más hacia arriba y el de la alta eficiencia llegue más rápido y la recuperación sea todavía más rápida, o sea, entre más costoso sea el costo del kilowatt hora, el retorno a la inversión va a ser mayor con el sistema de alta eficiencia, entonces ahorita ante este panorama mundial donde estamos en el tema de la transición de las energías renovables y donde ya los costos energéticos por ejemplo las convencionales se están incrementando de una manera exponencial, ahorita está increíble cómo empezó a subir nuevamente el costo del combustible, del gas y obviamente de generación de las geotérmicas, perdón, las térmicas de gas se están incrementando enormemente las tarifas eléctricas en toda nuestra región, entonces más que nunca una opción como alta eficiencia es más rentable que en épocas pasadas, y pues también otra cosa interesante que tiene el equipo es que yo lo puedo trabajar con energía solar, entonces aquí estoy así mirando si tengo una cometida eléctrica y tengo un trabajo operativo por ejemplo de 24 horas con un suministro eléctrico, pero por ejemplo si yo lo voy a conectar mi equipo digamos con paneles solares que sabemos que la ventaja es que hago una inversión fuerte al inicio pero el costo operativo mes a mes es cero porque ya los paneles producen solos no tengo que pagarle nadie una tarifa también lo permite entonces lo interesante es que también el mismo paquete que yo compro pero ojo tiene que ser con la versión IP66 la versión IP61 en 6 pulgadas no tiene el bus la versión de 6 pulgadas el IP66 si tiene el bus y en la 8 pulgadas también puede con IP21 pero tienen que pedirlo con el bus entonces lo interesante es que además del controlador convencional tiene un backup tiene una entrada de corriente directa donde yo conecto mi arreglo de paneles fotovoltaicos y directamente con esos paneles cuando yo programo el wizard cuando le introduzco los parámetros en vez de ponerlo en modo de trabajo manual o en modo de trabajo con un transductor le pongo solar y ya comienza a trabajar con paneles entonces aquí hay que tener obviamente cuidado en el tema del voltaje que yo le introduzco porque obviamente si detecta un voltaje muy bajo en paneles pues el equipo va a bajar las RPM hasta el mínimo que pueda y pues se va a pagar como protección entonces por lo general tiene que estar en un arreglo fotovoltaico entre los 500 a los 800 volts de corriente directa en paneles para que pueda arrancar el equipo si me entiende o sea necesito entre 400 y 800 para poder sacar entre 380 a 460 volts ¿no? que es lo que consumiría el motor en la salida de corriente alterna porque aquí obviamente ya el mismo variador es inversor y en este caso bueno aparte de eso el equipo solar el paquete solar también se le incluye un sensor de flujo como protección para por ejemplo cuando trabajas con baja radiación porque la radiación sabemos que no es constante protege al equipo por bajo flujo sabemos que los motores sumergibles son muy sensibles al tema de baja refrigeración es decir de bajo flujo por eso se le pone un sensor y lo interesante es que también este equipo tiene incorporado el algoritmo de seguimiento el máximo punto de potencia que bueno bien sabemos en paneles solares es donde típicamente le tratamos de pegar en la barriguita de la curva del panel para que trabaje al mayor rendimiento posible ahí lo podemos ver entonces veo aquí la famosa barriguita que tiene de la curva voltaje potencia entonces en este punto máximo a este voltaje pues produce la máxima potencia posible y lo mismo en la relación de voltaje corriente ojo hay que tener mucho cuidado bueno eso lo veremos tal vez nuevamente en la charla de solares que no es que yo le pongo más voltaje y el equipo va a trabajar más vamos a encontrar que si yo le meto más voltaje llega un momento que por más que yo le meta más voltaje el amperaje se empieza a caer y en corriente directa es potencia es igual a voltaje por amperaje ¿verdad? entonces por más que yo le meta voltaje pero el amperaje se queda de cero llega al circuito abierto pues no tengo potencia hay que tener cuidado en el tema de selección de paneles y también utilizamos los mismos equipos entonces lo interesante es que también con esto puedo llegar hasta 200 caballos con la gama comercial que tenemos ahorita con energía solar y también bueno les pasamos ahí el link para que vean la programación del drive con opción solar aquí veo el esquema típico de instalación entonces como ustedes se pueden dar cuenta es muy simple este por ejemplo es la versión de controlador ip66 entonces simplemente acá en el bus de salida conecto mi motor de corriente alterna sincrónico imanes permanentes acá el flow switch en el caso de los solares como protección de bajo flujo y puedo ponerle por ejemplo aquí opcional un tanque alto un tanque bajo o un arranque y paro por ejemplo si yo por lo general cuando es una aplicación solar se recomienda es usar reservorio o sea que en las horas que tengo yo de radiación sin necesidad de baterías yo llene un reservorio y por gravedad abastecerme o sea todavía hay que ser realistas que en este tema las aplicaciones solares todavía están limitadas a almacenamiento de agua por el tema que las baterías no es rentable y sobre todo motores gratis pero igual si ya tengo por ejemplo mi acometida eléctrica o mi generador pues ya sabemos que con el motor de imanes permanentes pues va a consumir menos energía que mi opción convencional ¿verdad? entonces también acá yo le puedo poner por ejemplo acá para hacer un cambio un switch para ponerle por ejemplo manual para ponerle eléctrico o para ponerle paneles solares en el caso yo quiera hacer un equipo híbrido también lo puedo hacer que en las horas de radiación trabaje con paneles y cuando no tenga suficiente radiación le hago el cambio y se conecte por ejemplo a una planta y trabaje de noche con corriente alterna ¿verdad? entonces también lo interesante de este equipo es que es híbrido entonces corriente alterna para alimentación 50-60 Hz pero saca 100-120 Hz para alimentar un motor bobinado en cuatro polos que trabaja en doble frecuencia y también opción que le puedo poner bus DS para ponerle paneles fotovoltaicos y pueda trabajar con esta tecnología y bueno con eso hemos terminado el día de hoy no sé si nos queda tiempo para preguntas hola Nico muy buena la charla sí tengo una bueno algunas preguntas ya las contestamos acá acaba de consultar Javier Wiman dice cuando tenemos una bomba de pozo profundo tubular siempre nos han recomendado hacer una parada de unos 5 a 10 minutos entre arranque y arranque para obtener una rampa suave a pesar de utilizar arrancadores tipo soft starter consulta con esta nueva tecnología HES ya no va a ser necesario estar esta espera entre arranque y arranque mira lo que sucede es que el tema del periodo entre arranques ya es un tema técnico meramente de los motores sabemos que que para cuando un motor se detiene y tiene que volver a arrancar hay que esperar un periodo para que se disipe el calor ¿verdad? entonces sí en teoría si este motor trabaja más frío va a haber un ligero una ligera disminución en el tiempo que tienes que esperar entre arranques no es mucha no es mucha la diferencia pero si eso no quiere decir que ya porque trabaje más frío puedes a los 5 segundos de que haya parado volver a arrancar ¿no? porque sabemos que cuando un motor se detiene no tiene velocidad de flujo y el calor acumulado en el motor tengo que esperarlo de una manera prudencial para que se disipe y ese calor que se queda acumulado depende de la masa ¿verdad? entre más grande el motor más calor en las bobinas tengo que esperar más tiempo para que esté lo suficientemente frío para el siguiente arranque ¿verdad? entonces sí pero no va a ser mucha la disminución después otra consulta Nico que bueno vos más o menos la mencionaste al principio consultan sobre los materiales que tienen estos motores sí es correcto entonces al igual que los motores convencionales Franklin que conoces toda la parte mecánica toda la parte del estator el eje como tal son del mismo material ¿sí? acero inoxidable en el caso del estator las campanas de hierro nodular el eje en acero inoxidable 416 y lo que sí cambia acá de material es el rotor ¿no? en la parte en vez de usar cobre o aluminio por ejemplo otros motores que no Franklin pero de la competencia más baratos se cambia este elemento por imanes permanentes que ya vimos que eran de neodimio ¿no? las famosas láminas ferromagnéticas pero fuera de lo demás el bobinado por ejemplo para la versión rebobinable es alambre P2 P2 convencional toda la parte del sello mecánico sabemos que es Sunfighter caras duras carburo de silicio y los cobinetes internos pues normalmente en la parte son de grafito y en la parte de las zapatas de empuje axial del cojinete axial pues normalmente son de láminas de acero inoxidable pulidas ¿no? o sea toda la parte mecánica es exactamente igual y los mismos materiales lo que cambia realmente en un material no más es en la parte del rotor en vez de usar cobre y aluminio pues ahora usa láminas ferromagnéticas de neodimio entonces es interesante ¿no? si yo quisiera hacerle servicio una reparación toda la parte mecánica es compatible con los motores convencionales Nico la otra consulta que nos hacen es se habló de la diferencia o la ventaja respecto de la eficiencia de este motor respecto de un motor asincrónico tradicional la consulta es si a ese porcentaje que mejora la eficiencia 9 a 13% se le suma la mejora de la curva hidráulica dada las RPM completas sin deslizamiento del motor ah bueno eso es una buena pregunta sí claro recuerda que una cosa es la eficiencia del motor otra cosa es la eficiencia de la bomba y otra cosa es la eficiencia de la electrobomba entonces si tú quieres sacar ese dato de la eficiencia de electrobomba tienes que multiplicar la eficiencia de la bomba con la eficiencia del motor entonces claro la eficiencia cuando trabaja ligeramente más arriba suele mejorar un poquito entonces lo que haces es que por ejemplo tienes el selector ¿verdad? y te dice en el duty point que seleccionaste tienes una eficiencia de la curva de la bomba no sé de 80% entonces si tú proyectas y le subes un poquito en el caso de 50 Hz digamos que la tienes calculada a 2,900 y la subes a 3,000 la curva va a subir hacia arriba un poquito y seguramente va a incrementarse pero no mucho la eficiencia entonces esa es la eficiencia de la bomba en el punto a 3,000 a 3,000 RPM y luego vas y miras la eficiencia del motor a 3,000 RPM a plena carga es 3,000 RPM en el caso del motor dices ah mira este motor tiene eficiencia del 92% entonces para sacar la eficiencia de la electrobomba multiplicas la eficiencia del motor por la eficiencia de la bomba y eso te da la eficiencia de la electrobomba si la quieres mirar en conjunto bueno acá consulta Matías si los sistemas para bombeo solar de baja potencia ya están disponibles para la Argentina sí efectivamente se pueden traer a pedido o sea aquí lo que vimos fue 6 8 pulgadas pero ya las gamas más extremas en el caso de 4 pulgadas y de 10 sí también se pueden traer lo interesante de esas de 4 pulgadas es que como los motores de 4 pulgadas son muy ineficientes en los nuevos motores de imanes permanentes de 4 pulgadas sí se ve una mejora bastante considerable en puntos porcentuales incluso por arriba del 13% pero bueno eso ya lo tienes que ver con tu gerente de territorio sí acá lo que le comento Matías no sé acá de qué potencia habla pero hoy disponemos del famoso Subdry y Photon de Franklin con tecnologías un poco particulares respecto de los motores con tensiones especiales y el Photon 3 que es decir lo tenemos ya disponible hasta 10 caballos que ese sí para operar bombas tradicionales 3x380 volt así que eso ya lo tenemos disponible pero bueno por ahí después podríamos si nos manda un mail no podemos sí lo único es que tienen que revisar muy bien el tema del tiempo de entrega y pues la verdad optaría más por el fotón normal porque ya sabes que el tema de los microchips y todo ahorita está bien bien complicado exacto a ver tengo una más y ya cortamos porque estamos en el tiempo dice al girar más revoluciones que lo normal los componentes como rodajes y bocina tendrían un envejecimiento prematuro mira no necesariamente no necesariamente recordemos que uno de los mitos que había en el pasado por ejemplo cuando se optaba por ejemplo de seleccionar una turbina de eje vertical y un motor sumergible era precisamente eso que decía mira es que la turbina gira 1800 y el motor sumergible gira 3600 entonces se desgasta más rápido y ya hemos encontrado que si bien si hay una diferencia en la duración no es como equivalente al doble es ligeramente menor pero versus el costo beneficio del costo de adquisición de la electrobomba y el pozo tubular no se justifica entonces aquí es muy similar o sea este ligero incremento si es agua limpia no debería haberse reflejado porque sabemos que las bocinas sabemos que la parte interna del motor por ejemplo se rubrica igual por agua ¿verdad? al ser sistema hidrodinámico no hay contacto de las chumaceras o de los cojinetes entre sí ¿verdad? incluso si gira más rápido todavía se mantienen más lubricados entonces en la parte interna del motor como tal no habría más desgaste en la parte de la bomba si obviamente si hay sólidos en suspensión si claro van a pasar más rápido y seguramente van a erosionar un poco más rápido los elementos pero no va a ser la verdad gran diferencia o sea el envejecimiento no va a ser de la mitad digamos pero sí ligeramente menos eso sí obviamente gira más rápido pero otra cosa interesante que hablábamos era cuando decíamos oye bájale ligeramente con el variador de velocidad 4 Hz para que quede girando exactamente a 2.900 RPM tienes exactamente el mismo desgaste del otro pero además de eso tienes ahorro energético hay otra cosa que no mencioné bien interesante no lo vimos aquí y se debió considerar en el costeo del equipo es que tú seleccionas el cable el cable de los motores con base a las caídas de tensión y al amperaje que consume el motor entonces si este motor consume menos amperaje y aún así bajando la frecuencia consume todavía menos lo interesante es que también vas a bajar costos en el calibre de los cables si tienes grandes distancias de cable para un motor muy grande tienes que sumar también ese ahorro que puedes llegar y por ejemplo nosotros hicimos un ejercicio acá con una mina la mina típicamente nos compraba motores de 200 caballos arranque directo y utilizaban cables 3 por recuérdame Sebas como es ahí en milímetros cuadrados acá utilizamos ese AWG triple cero MCM exacto acá se usa milímetro cuadrado puede ser un típico 3 por 25 un nominal 3 por 16 MCM triple cero es un cable gigantesco ofreciéndole exactamente el mismo motor de 200 caballos imanes permanentes trabajando ligeramente con la frecuencia bajita más bajita pero trabajando exactamente al mismo duty point encontramos que el consumo amperaje estamos hablando que ese motor consumía 146 amperios algo así y ahora con la nueva proyección se bajó a 122 amperios entonces haciendo el mismo cálculo de caída de tensión por 300 metros de cable que compraban casi que pasamos de 28 mil dólares en cable a 22 mil dólares en cable bajando de 3 ceros a un cero sí y como vos decías en el gráfico al final de cuenta en el uso siempre lo más costoso es el costo variable este así que de hecho hay ejemplos ya hay casos de éxito en muchos lugares en donde se han instalado los motores y lo mejor es ver los resultados y las proyecciones que hacen las empresas a dos años en donde han cambiado prácticamente todo su esquema de costos sí entonces igual se va a hacer es bueno ahorita bueno esta charla la hicimos el año pasado cuando en teoría todavía los costos energéticos eran estables ¿verdad? valdría la pena ahorita que hagan ustedes este ejercicio con el costo del kilowatt actual y estoy muy seguro que el retorno a la inversión va a ser todavía más rápido porque si ahorita la verdad me han comentado varios clientes que están muy interesados en este tipo de productos precisamente porque se les dispararon los costos energéticos y acá en la Argentina lo que se da es que hay provincias o sea las tarifas dependen de las de las distribuidoras y hay lugares en donde las tarifas muchas veces dejan a los productores fuera de juego por lo que serían los costos del el costo del milímetro de agua aplicada ¿no? exacto entonces aquí lo interesante es que si ustedes hacen una inversión a mediano y largo plazo desde ya me estoy quitando ese tema de variabilidad y quedarme fuera de competitividad de aquí a dos años que seguramente hasta cuando no se estabilice la matriz energética de energías renovables y reemplace al menos el 30% de la energía mundial que seguramente será para 2030 pues sí seguramente veremos en los próximos meses y años una tendencia alcista en los costos de generación eléctrica bueno muchas gracias Nico excelente la presentación ahí dejamos en publicada si ustedes entran a la parte de preguntas y respuestas van a ver todos los links que dejó Flor para bajar información y folletería y también van a encontrar el mail a donde nos pueden dejar las consultas a los que les surjan nuevas dudas así que les agradecemos mucho a todos y la semana que viene les aprovecho a recordar que tenemos una charla de justamente eficiencia de los sistemas de instalación completo a donde vamos a ver muchos temas respecto de ahorrar dinero o de no gastar de más así es muchas gracias y muchas gracias a todos por su asistencia a todos Gracias por ver el video